En casa del rey rey la cruzana con él, me he usado un caballo que solo es cabose. Andaban al conde a pie de una torre, caden al pestejo su cuerpo en prisiones, miraba la reina desde el corredor, y él con la depurenza seguió muy soce. No hay que traves condeno de travesnones, que para los hombres se hizo las visiones, para las mujeres los jueces dolores, para las doncellas las primas labores, para los mantebos los ricos dolores, para los chiquitos las buenas lecciones, que miran mis hijos al vermelriciones, que miran los grandes al vermelriciones. que miran los ojos donde el sol se pone, y veo un carpintero que una orca compone. Maestro, maestro, que Dios te remune, para quien preparas tan fuertes horrores. preparo la orca para vos tu enconde, que la veáis rey desde su alta torre, y también la reina con sus infantones, pares igniados desde sus lagones. y también la reina con sus primeras. La reina con los mantebos. ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video.